Efectivamente se espera, ya debe estar en curso, una votación de los colegios electorales en Estados Unidos y les va a extrañar que diga esto, pero yo no creo que nada importante suceda hoy salvo la continuación del proceso que conlleva a una elección que no será legítima, para no decir la temible palabra por la que le tumban a uno los programas. Bien, ahora, ¿qué va a ocurrir en ese Estados Unidos que tiene leyes tradicionales, que tiene costumbres basadas en su constitución que predeterminarían que este señor al que la gran prensa determinó que era el presidente lo sea finalmente? Bueno, va a haber un cambio en esas tradiciones, porque por primera vez se le ha metido un palo a la rueda de la normalidad llamada institucional, que no es otro que la normalidad de la inercia de las instituciones en Estados Unidos, muchas de ellas corrompidas, así como lo están oyendo. Esto no es el típico discurso de quien despechado prefiere decir que están entonces las instituciones tan mal porque no dieron el resultado que queríamos. Vamos por par. Amigos, lo raro fuera que exista un país sobre la tierra donde no existiesen vicios, donde no existiesen, digamos, donde no existiesen inercias institucionales que pudieran predeterminar corruptelas. Las corruptelas están en todos los países del mundo y este país no es la excepción. Entonces, hay una mitología que nosotros, por supuesto, quisiéramos aclarar definitivamente, que, bueno, puede funcionar para como elemento de cohesión, elemento de cohesión nacional. Aquí hay una cosa nueva. Por ejemplo, aparece un redondelito de suma al lado de unas personas que no sé si incorporarlas o no, yo los incorporara a todos. Ahí apareció Pitipana, antes apareció el amigo Raúl Estorio y total, no sé si pullando esa bendito redondelito verde, los rechazo o los incorporo. La verdad que no conozco esas. Todos los días inventan una vaina nueva, estas benditas aplicaciones. Bien, le decía entonces, hay una mitología, hay una, ¿cómo se llama? Unas costumbres de llamar unas cosas de determinada manera que pareciera que son parte de la realidad, porque no son solo, no son solo hipótesis de funcionamiento, no, son instituciones que han venido funcionando así y entonces se determina que, bueno, deben ser validadas por unas elecciones. Por ejemplo, en este caso, las elecciones presidenciales o un colegio electoral. Pero esta vez que hemos seguido de cerca el funcionamiento de los tales colegios electorales, nos hemos encontrado con no la sorpresa, sino la certeza de que hay cualquier cantidad de trapizondas también, de malos hábitos, de ventas, de compras, de deformaciones, de zancadillas, de todas clases. Eso es más normal, porque es más bien propio de cualquier sociedad humana en toda la historia universal. Nosotros hemos defendido, y sobre todo en estos meses, la tesis de que Estados Unidos, a diferencia de otra república, tenía la garantía de un poder judicial independiente que configuraba una hipótesis de equilibrios entre el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, donde la importancia extrema del poder judicial era una garantía para que los otros dos poderes no impusieran el sello de los intereses de alguna mayoría circunstancial. Bueno, he de agregarle ahora a estos comentarios que, bueno, sencillamente quiero decirles que o conocía mal o conocía defectuosamente o sencillamente he sido sorprendido en mi buena fe porque resulta que el poder judicial en los Estados Unidos habría que distinguir los distintos niveles porque una parte importante de ese poder judicial no es garantía de independencia de poderes, no es garantía de funcionamiento de la república y en este momento se está jugando la suerte de la existencia misma de la república norteamericana por haber preferido siempre no tocar el tabú de que el sistema judicial es siempre intangible, neutral, etcétera. Y resulta que no es así. A ver, hay dos maneras de entender las llamadas democracias. O son una república que son casi la excepción en el mundo, bastante los Estados Unidos, un poco también Francia, un poco mucho menos, pero existe también la República Federal Alemana. Hay otras repúblicas como la italiana, que son casi incomprensibles en una especie de gobierno abierto a toda clase de combinaciones, pero donde hay al parecer también cierto funcionamiento independiente. Bien, todo esto para decir hay una zona de nadie entre república y estado de partidos que no alcanzo, no a no entender, si los entiendo, pero no alcanzo a saber, a no ser que estudie detenidamente cada circunstancia de la vida de ese país determinado, que influyó más el estado de partido, es decir, el estado que acuerda los intereses fundamentales de las grandes formaciones políticas que imprimen el sello de los intereses de su alta clase política al funcionamiento de la nación o es de verdad un funcionamiento idóneo de instituciones que se condicionan porque son independientes y no se acepta la supremacía de una sobre otra con algún criterio desindéresis de la propia república que responderá a leyes fundamentales. Esa duda ha aparecido con enormidad de problemas a añadirse, pues a acrecentar esa duda si la república norteamericana estaba vacunada, estaba garantizada de antemano contra los vicios de un estado de partido. Qué cosa más normal que un país donde hayan gobernado dos partidos políticos por más de un siglo haya desarrollado toda clase de vicio, sobre todo en el funcionamiento federal de tal república, porque son 50 republiquetas, digamos 50 estados que se fueron sumando a la unión a partir de determinado momento del desarrollo histórico, sobre todo a partir de el constante corrimiento de la frontera oeste de los Estados Unidos hacia el mar pacífico, hacia el océano pacífico, que fue determinando la anexión de estado sureño, la tardía formación también del estado de Texas que fue absorbida y finalmente todo lo que era el México de la nueva España con Oregon, Nevada, Colorado, California, todo eso que fue absorbido por los tratados de Estados Unidos con aquel general Santana, que bueno, resolvió pues entregarle a México ganados en una guerra y eso es lo que dificulta a veces la comprensión de estos temas, que es una guerra la que decidió que esos territorios fueran norteamericanos y dejaran de ser mexicanos. Bueno, mis amigos, esa es la mitad de México, lo que se anexó a los Estados Unidos. Esos estados entonces conforman 50, 51 estados, ya no recuerdo por fin, tienen 50 o 51 de las que son las estrellas, pues, de la bandera y hay un estado con una situación particular, que es el estado de Puerto Rico, que es estado libre asociado, es decir, que quieren nada más la ventaja de Estados Unidos, pero no que le tutelen totalmente su clase política. Eso no le evita que Puerto Rico se parezca mucho a las repúblicas suramericanas y centroamericanas y poco, salvo en cuestiones importantes también en la, a la, a la, en su pertenencia al resto, se parezca también al resto de los estados norteamericanos. En las corruptelas parece que se parece más a las repúblicas hispanoamericanas que a los Estados Unidos. Pero ese mito, fíjense usted que lo acabo de decir, como quien casualmente se encontró con el tema de la corrupción en la conversación, resulta que hasta ahora el mito, la democracia norteamericana, si no es impoluta, es decir, si no es sin vicio, es un ejemplo de, de separación de poderes y de dignidad de esos poderes. Fíjense ustedes que no se sabe ahora por las, digamos, piruetas que ha pasado esta elección presidencial, cuánto de corruptelas hay en su régimen político interno y también en el poder judicial, que muy rápidamente en la esfera de los estados regionales, de los estados de la Unión, rápidamente le ha dado la razón a unas elecciones truculentas que se han hecho en este país, truculentas, así como lo oye. Y la razón para nosotros es muy sencilla de comprender, son elecciones con las máquinas Smartmatic, que aquí se llaman Dominion, pero el software es Smartmatic. Entonces, ¿qué puede usted esperar de una república que de buena o mala fe en sus distintos estados, porque no todos adoptaron esas máquinas, creo que hay 30 estados que han aceptado las máquinas y el software de Smartmatic, ¿qué puede esperarse si no una manipulación grosera de todos los resultados electorales? Ah, mi amigo, entonces la cosa se complicó. Porque, ¿por qué rápidamente muchas jueces locales, jueces, digamos, que son parte de la institucionalidad de cada una de los estados? Esas cortes, esos juzgados, esos fiscales, esas cortes regionales de cada estado, ¿por qué se apresuraron rápidamente, valga la redundancia, a dar por vencedor al que había ganado con las máquinas Smartmatic, sabiéndose como se sabe ahora, porque hay investigaciones en curso, que hay obscenas y groserísimas operaciones de fraude electoral? Bien, amigos, eso es lo que hay que ver en los próximos días donde nos llevan, porque Estados Unidos, si tengo razón, estaría en este momento pariendo una nueva etapa histórica, donde lo que valía antes ya no vale más. La independencia esta del Poder Judicial se relajó al punto que a niveles regionales y locales ya no hay más garantía de ellos como factores que determinan la solvencia de la República para dirimir esos conflictos. Ya serían parte más bien estos ambientes de estas elecciones, serían más bien característicos de una, de un estado de partidos, es decir, donde burocracias clientelares determinan el curso político. Eso no quita que no hayan contradicciones y que no hayan factores recios de defensa de las mejores tradiciones en los Estados Unidos. Sí, pero hay también lo contrario. Hay factores de la putrefacción del estado de partido, de las clientelas partidistas, del dinero corruptor, de las preferencias que se juegan en cada presupuesto regional o en los presupuestos de los ministerios aplicándose a cada circuito de donde son representantes cada uno de estos diputados a la Cámara de Representantes o senadores. No hay garantías, amigos, que no esté teñido toda esta trama institucional norteamericana de factores contrarios al interés general o al interés de lo que son las más idóneas prácticas tradicionales de la historia norteamericana para defender el estado como el estado de todos, sino el estado de los partidos, del estado de las burocracias. Yo no voy a andar ni el pronosticador de nada y menos todavía de andar apostando o no sé qué puedo apostar yo. Yo lo único que les sé decir es que de muy buena fe yo he creído con absoluta sinceridad que no sólo la mayoría, sino la razón de lo que debe hacerse con Estados Unidos, su política internacional y sobre todo nuestros intereses como venezolanos, ha estado signado esa opinión por la creencia, por la no creencia, por la adhesión a los principios que defiende la candidatura del señor Trump para continuar en la presidencia. Por una sencilla razón, nosotros somos víctimas en Venezuela de tres presidentes anteriores. El señor Clinton, muy poco, pero era la primer año o dos años de Chávez. Los ocho años, señor Bush, dependiente de los intereses del clan petrolero de Texas que dirigía su vicepresidente Dick Cheney y una diplomacia del Departamento de Estado que sigue teniendo para nosotros incógnitas importantes sobre qué intereses defendía en esa etapa. Porque bueno, fue un estado que hizo guerras impresionantes en el exterior y una especie de desdén por América Latina, por América hispánica, perdón, pero que al propio tiempo hizo quizás algunos esfuerzos no comprendidos para, por ejemplo, incorporar a América toda al sistema de libertad comercial de los Estados Unidos. Y bueno, Chávez surgió como chequera alternativa para financiar todo el que quisiera sabotear el plan del ALCA de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio con Bush de 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 comercio común con Norteamérica y Canadá, con Estados Unidos y Canadá. Bueno, esa vez Chávez logró sabotear todo ese esfuerzo de Bush. Entonces hay un incógnito en qué hubiera podido pasar si nosotros hubiésemos hecho de verdad una alianza estrecha comercial con los Estados Unidos, como la hizo México y le ha salido muy bien a México. Bien, y bueno, siguieron, siguieron ocho años de Obama. Es ya el globalismo depurado. ¿Qué es el globalismo? Es el término que se nos ha metido en la cotidianidad de la política. El globalismo es la propuesta según la cual las naciones en sí mismas no deberían seguir detrás de fronteras físicas determinadas, sino que esas fronteras físicas deberían como cada vez abandonarse más y que las élites de esos países deberían estar integradas en una especie de visión global de las naciones con una aspiración a un gobierno mundial y donde las los países y su frontera se han resguardado más bien secundariamente y sometidos más bien a la a la órbita, a las decisiones de esa de esa élite globalista. Es una élite de grandes plutócratas, de grandes jerarcas de las finanzas mundiales que encabezarían las herederos del clan Rockefeller, los herederos del imperio Rothschild de Europa, los herederos del asomado Oeste, Soros, etcétera. Las grandes corporaciones de las telecomunicaciones, de las de la de las estas plataformas mediáticas que dominan el mundo entero y que determina un día estos van a decir qué puede uno opinar y qué no debe opinar. Este esas plataformas, esas grandes empresas tecnológicas que contienen en sus manos buena parte de los paquetes accionarios del gran capital mundial, esa aristocracia financiera. ¿Ha hecho acaso alguna alianza orgánica con el perraje izquierdista, con el perraje totalitario de algunos países y se ha conformado entonces esta alianza que les permite a ellos manejar los hilos desde arriba, desde esa élite globalista? Amigos, qué casualidad. El globalismo gobernó con Obama y el globalismo está siendo desafiado por Trump. Por eso nos interesó la política de Trump. Aquello de América, Norteamérica primero, aquello de para ser grande Estados Unidos fue llenándose de contenido a medida que avanzaba su presidencia y recuperó el empleo en zonas deprimidas, obligó a devolver a Estados Unidos muchos capitales, empezó a volver a dinamizar el capital norteamericano, el capitalismo interno, volvió a dinamizar los resortes de una economía que tiene su punto de gravedad fundamental en los propios Estados Unidos. Este y con un añadido se pretendió empezar a controlar estos capitales realengos que dominan la economía mundial. Se empezó a detener la influencia indetenible de China en la política interior norteamericana y en la propia economía norteamericana. Se empezó a pensar en nosotros también. No todo lo que hubiéramos querido, pero sí se empezó a ver el peligro que significaba para el hemisferio este americano la presencia del cáncer, del castrismo, del sandinismo y del chavismo. Y se empezó entonces una política opuesta a la de Obama, una política de confrontación al régimen chavista con un defecto gravísimo que era la digamos la aspiración a interpretar nuestros intereses por la vía de la óptica de ese perpento llamado la MUT o la diplomacia de Guaidó, a la que hicieron ellos las concesiones que creíamos eran una gracia hacia los venezolanos porque presentábamos una alternativa desde la Asamblea Nacional legítima y no sé cuántas pamplinas adicionales que entonces hacía de la diplomacia norteamericana algo útil a los venezolanos y defendían a Guaidó y defendían la tesis de que Maduro tenía que irse y hacer primar los intereses de esa casta política a vaina. Allí sí hay un pelón muy feo porque Estados Unidos y la administración Trump creyendo que no favorecía compró la mercancía Guaidó, compró la mercancía de la MUT y vimos entonces el negocio floreciente de la burocracia de voluntad popular y de sus asociados desde Washington mismo negociando bonos de la deuda y el cómo se llama y el Leopoldito Martín en un sete a la cabeza de la recolección de fondos para el Partido Demócrata y para la candidatura de Biden y vimos entonces los metiches en la en la en el funcionamiento de la CIRGO y recuperar para la embajada de Venezuela en mano de voluntad popular la última palabra en el negocio petrolero hacia Estados Unidos en momento en que se derrumbaba la la propia PDVSA pero allí como que quedaron muchos intereses todavía de Venezuela que están bloqueados contenidos o diferida su solución en el tema de la propiedad de CIRGO en el tema de las hipotecas contra CIRGO en el terreno de las de los bonos de la deuda emitidos contra CIRGO que sin embargo son negociables porque están respaldados por una propiedad que puede ser de 10 15 20 mil millones de dólares y quién maneja eso a la gente de Guaidó y de Leopoldito bueno pues lo que había cómo podíamos nosotros inventar otra realidad que no fuese la que los venezolanos supuestamente exponían al mundo a saber un asqueroso gobierno totalitario comunista de los chavistas y una supuesta a la democrática libertaria y genuina e impoluta de los señores de la multi de Guaidó entonces Estados Unidos con facilidad resolvió que había que adoptar la política de lo que significaba la propuesta Guaidó y le aprobaron 50 países amigos de Estados Unidos bueno la verdad es que es un fiasco enorme para Trump para Estados Unidos y para los venezolanos que hemos sufrido esta especie de de engordamiento de cómo se llama de destelaridad política de un fenómeno que es otro cáncer para Venezuela que es el cáncer de la vieja clase política mutada en estos muchachones de la MUD de voluntad popular de de primera justicia etcétera que han venido a constituir esta pequeña casta de ampones asociados a los bolichicos y boliburgueses que han hecho fortuna gigantesca con los haberes de los venezolanos y que ahora por la vía diplomática de los que reconocen a Guaidó pretendería rivalizar con los chavistas en el control de esas finanzas del mundo venezolano de los venezolanos en el mundo utilizando empresas como un manómetro en Colombia o la propia SIDBO o los bonos de la deuda etcétera o el oro depositado en cómo se llama en Inglaterra como haberes de Guaidó haberes de la MUD y de Leopoldo y hay una coalición rarísima los bicharracos estos que dominan este mundillo de la de la burguesía acolchonada allí de Venezuela de los bolichicos y boliburgueses establecidos sobre todo en Miami y en Europa en Miami en Viena y en Madrid han determinado estos grandes bolichicos con fortuna de mil dos mil ocho mil millones de dólares que el destino nuestro debe estar sellado en torno a las figuras estas desacreditadas de esta oposición de capituladores de oficio que edificó la MUD a lo largo de estos años y que en la última etapa quieren entonces hacernos tributarios de Leopoldo como gran figura salvadora recién recibido por Duque y quién es Duque un presidente que ha fracasado en Colombia las esperanzas que depositaron en el en el nombrado en el propuesto por Duque por Perón por Uribe para dirigir mejor los destinos de Colombia resultó otro fiasco igualito a Santos poco menos está bien pero ahora se nos presenta como gran aliado de Leopoldo y de la MUD para entonces edificar una perspectiva de alianza de coalición de cómo se llama de acuerdo con una negociación con Maduro y la casta en la casta de piltrafas del chavismo para atornillar ese estado de porquería de la herencia totalitaria de estos 20 años 21 años de chavismo en Venezuela y ahora Leopoldo López es el abogado de esa causa el momento en que nos preparamos para el finiquito del gobierno Guaidó porque realmente mis amigos el Guaidó representa una asamblea nacional en principio de enero y el gobierno ya le montó otra asamblea nacional fraudulenta hasta los tuétanos que va a edificar un nuevo segmento allí de politiqueros de oficio que van a ser los interlocutores del gobierno que vuelve a la asamblea nacional como controlando el 90 por ciento de sus como se llama de sus diputados y que entonces generaría la situación de hecho de que se acabó Guaidó se acabó la asamblea nacional se acabó Guaidó ya lo vimos entonces ahora perteneciendo a una oferta que hace Leopoldo López y una especie de 12 personeros allí que seguramente son los 12 de las de las cáfilas de grupos y y mamotretos de eso de la propia oposición en exilio o no este que configurarían pues esa especie de de dirección del estado en ausencia ya por allí asomó Guaidó que se va al exilio también como está Leopoldito y entonces van a ser los interlocutores y para ello cuentan con la administración Biden en los Estados Unidos a la que le han hecho fuerza y a la que le han metido real porque no crean ustedes que es una colección de limpios no no ellos tienen dinero mucho dinero de estos factores de la corrupción de Venezuela que hicieron fortuna gigantesca detrás de la detrás de Ramírez de PDVSA detrás de la PDVSA que ya dejó de ser dos a dos ites para convertirse en un anto de delincuentes militares y de y de y de traficantes de estos lobbies que construyó que construyeron los herederos de Ramírez y que hoy por hoy se contenta con exportar dos 300 mil barriles la mitad de ellos regalados a Cuba y la otra mitad medio canjeado por una gasolina que ya se hace en el exterior en una buena medida para mantener a flote en lo que es el 5 por ciento de la industria petrolera que fue un portento de eficiencia en aquellos años dorados de la aristocracia petrolera de PDVSA. Ajá, ¿y para dónde va esto? Ah, bueno, que si Biden gana nos atornillan a Leopoldito y a esos 12 famosos representándonos nosotros. Ya es una razón más que es suficiente para mí para adversar que el señor Biden dirija Estados Unidos para que sea importante declararlos. Mi opinión no cuenta estrictamente en nada, ni controlo ni un solo voto de los consejos de los que no se llama, de los tales colegios electorales, ni determino nada, ni tengo ningún nexo especial, pero la libertad de poder hablar lo que yo quiera nadie me la va a quitar y menos en este país que está consagrado por la cuarta en uno. De que uno puede decir lo que quiera. Bueno, hasta hace muy poco cuando empezaron a prohibir desde las grandes plataformas mediáticas que no se puede decir no sé qué vaina, no se puede decir tal palabra ni tal otra ni tal otra vaina. Esto es nuevo, compañeros. Entonces, bueno, seremos mudos, pero no vamos a capitular en lo que corresponde a nuestras propias opiniones. En lo que nos queda de vida en estas redes, que ojalá sea mucha, vamos a seguir opinando con libertad y aprovecha entonces para estar de acuerdo con que Trump siga en la presidencia después de los juicios que está haciendo y después de las determinaciones de la propia institucionalidad norteamericana que deberá mantenerle en el poder, incluso al precio de hacer un raspado, un raspado en el Estado norteamericano que también tiene vicios importantes. Amigos, aquí está en juego demasiadas cosas para los propios de Estados Unidos. Hay 75 millones de votantes que son muchos más de los que los llevaron a la primera presidencia y que entonces significarían que quieren ratificar ese estilo de gobierno del señor Trump. Ya va, hasta aquí puedo, no, no es que hasta aquí puedo opinar, es que lo que sigue de aquí en adelante son cosas que habrá que verificar en la próxima semana. Se habla incluso de que el candidato que supuestamente ganó tiene compromisos serios de su, de la honorabilidad de su familia con finanzas del Partido Comunista Chino. Se habla de un entramado también de máquinas que habrían favorecido muchas de estas cifras electorales. Se habla, amigos, sobre todo de una, de un trámite judicial que por cierto se lleva en la primera de cambio al fiscal general que fue algo así como indolente frente al caso de este candidato porque no a tiempo recibió la documentación para, digamos, crucificarlo para anularlo como candidato y no solo no la hizo sino que se convirtió objetivamente en un gran elector porque no impidió que se eligiera a este personaje. Me refiero al señor Barr de los Estados Unidos, al fiscal que al parecer sería removido en los próximos días y porque habrá o por lo menos que habría un fiscal especial con poderes iguales o superiores a él que determine que este curso político termina con gente en prisión, con elementos de agite pro demócrata en manos de tribunales y en manos de aguaciles carcelarios por haber sido parte de una trama del Partido Comunista Chino en la política interior de los Estados Unidos. Amigos, a ver, ¿cómo se liga nuestro proceso al proceso de Estados Unidos? Muy sencillo. Si Trump gana estas elecciones, nosotros jugamos fuerte. Si Trump las pierde, jugamos muy débiles. Esa es la verdad. ¿Quién se fortalece? El Leopoldito y el Capririto y toda esa peste de los de los de los nalguitas entalcadas allí de la luz que pasarían a ser los ductores de la opinión venezolana. Los hemos venido arrinconando. Nos ha costado seis, siete años hacer que la voz de esta gente no sea la voz de la oposición venezolana. Bien, esa gente va a cobrar si gana el candidato Biden, si gana, si es proclamado presidente, finalmente va a sentirse como guapo y apoyado. Nosotros estamos en contra de esa opción. Nosotros queremos que gane el otro que va a dar la opción. No de desconocerlos a ellos de la noche a la mañana. Ellos mismos se están desconociendo porque le pusieron fecha a esa transición de Guaidó como presidente de la de la de la asamblea. La asamblea ya cambió, ya es tutelada 100 por ciento por el chavismo porque están solo chavistas y secuaces criminales a favor del chavismo allí. Y esa otra asamblea nacional han desperdigado a ver qué rapiña de las finanzas estas de la oposición en exilio. Y les ha ido muy bien a varios de ellos ligados al aparato de Guaidó, al aparato de Vecchio en los Estados Unidos. Si esa gente es ratificada por una presidencia norteamericana que les dé algún respiro, incluso para hablar con absoluta sinceridad, el plan de Leopoldo con un gobierno de coalición con el chavismo sería viable. Y nosotros no queremos eso. No solo no lo queremos, sino que queremos la expulsión del chavismo del poder, la destrucción del estado chavista, la construcción de un nuevo estado que incluso que incluso determine que todos estos corruptos de sientes reglas van expresos, no van al poder porque detrás de cada figurín de estos hay toda clase de marramuncia y toda clase de corruptela porque hay miles de millones de dólares en fortunas fáciles hechas a partir de corruptela de todo tipo. Desde los tiempos de PDVSA, pasando por los 21 años del chavismo, que edificó grandes fortunas que ahora faltan en el plato de cada venezolano llevado al hambre y a la miseria, que falten las camas de hospital que han disminuido drásticamente en el personal médico y sanitario, que falta en las carreteras, en la gasolina que no hay, que falla en los mercados que no que no funcionan por carencia de víveres, en las tierras que dejaron de cultivarse, los animales que se dejaron morir o que fueron rematados para mantener las pocas haciendas que aún producen. En un mercado internacional languideciente y ya casi inexistente, a no ser el contrabando, o los bodegones de la alta aristocracia financiera venezolana y de la clase media acomodada, compartiendo con el chavismo esa dicha de atragantarse de productos, como se llama, de delicateses, compradas a dólares abundantes en sus bolsillos y debajo de sus colchones y en sus cuentas en el extranjero, que determinan que ha nacido en Venezuela una nueva clase, la clase bolichica, la clase anaranjada o la clase moradita o la clase blanca, no sé de qué color se ve esa vaina, la clase amarilla de esos privilegiados, de ese segmento privilegiado de la alta clase media, que le va muy bien con el chavismo en el poder, al punto que quieren ser socios en la continuación de este estado en sus manos. Bien, nosotros vamos a militar, o seguimos militando, como en los últimos 20 años, por echarlos del poder. Para eso constituimos la corriente república, que no es un nuevo partido, es una confluencia de opiniones, de corrientes, de personas, de personas que aspiran a un liderazgo, al hacerse parte de los repúblicos, tienen plena y absoluta garantía de la más, digamos, libre discusión para predefinir nuestras propuestas hacia el país. Amigos, lo que está decidiéndose en los Estados Unidos, nos interesa, nos interesa. Ahora imagínense ustedes si Trump gana, entonces vamos a ver cosas muy interesantes. Muy interesantes porque él ha prometido que va a barrer el chavismo, el madurismo y el castrismo de este continente. Y ahí estamos anotados nosotros. Ahí estamos porque nos interesa esa opinión. Esa no es la opinión de la módile o política, permite todo esto, que han aspirado a coexistir con el chavismo y el castrismo. No, la opinión de Trump es opuesta a ellos. Por eso creo que los que pensamos igual que Trump, terminaremos entendiéndolo con el señor Trump, para ver qué destino le conseguimos. Yo sé cuál es a nuestra república que deberá reivindicar una amistad, una amistad y una unidad inextricable con los intereses hemisféricos de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.